Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de andro, llamado Rainbow Story que como vemos de momento se encuentra en tailandés Empezaremos eligiendo personajes, vemos ahí una arquera, una maga o una guerrerita Voy a coger a la arquera, vemos ahí para editar la apariencia Nombrecillo por acá abajo Veamos ahí para el color del pelo Y para la cara, para los ojitos más bien Y arrancamos, también podríamos elegir si queremos ser chico o chica Introducción, como dijimos, todo en tailandés, así que lo saltamos Ahí está nuestro personaje Ahí tenemos pero atacando Nuevo nivel C, te equipamos Por aquí no sé qué nos quiere esto Vale, recompensas Eh, vale Nueva habilidad Ahí dice que lo usemos Pero es que yo quería reclamar esto No sé si me dejan Ahí está, si quiero reclamar todos No, primero por aquí Y luego aquí, vale Primero reclamamos en la derecha y borramos en el izquierdo Vale, todo listo Seguimos avanzando Pintaremos ahí, 165 Un poco elevado de más Luego por acá en el personaje No sé qué me quieren Ah, en el avatar Vemos cómo podemos aquí elegir uno de estos Y aquí el circulito Tenemos este solamente Tampoco es que haya Ah, este otro En principio está bloqueado Ah, vale Dice que podemos desbloquearlo Era lo que nos estaba indicando Y ahí lo equipamos Necesitaríamos la pieza Que de momento no tenemos para desbloquear Otro circulito distinto Vale, pues nada Seguimos por aquí Nuevo equipamiento Comido Vemos ahí que tienen ahí a alguien capturado Ah, vale Acabando ya con el enemigo Este ya cae No pensaba que tendríamos que saltar Y disparar a la radio Se ve que no Simplemente Matando al enemigo ese Ya está listo Y ahí nos dan al cerdito Que parece que es nuestra montura No hay nada pinta que tiene el conejillo ese Ahí tenemos un modo automático Eso ya a gusto de cada uno Vemos la vida del boss Por uno por cero Ya está Completado Recoge todo Nuevo arco Nueva armadura Y ya estamos aquí En la ciudad Pantallita principal Si damos aquí sobre la misión Ya se mueve ya solita A donde hay que ir para entregarla O aceptarla O completarla Mi imagen de gente hay aquí Nuevo nivel 7 Vemos como sigue manteniendo aquí el modo automático A ver si te voy a ir solito Ah, incluso salta Por aquí Vale, yo creo que debe de ser que se está actualizando Por el 26% Se está actualizando el juego Una vez que acabe Pues nos darán estas recompensas 26,24% Así Dale aquí a la misión Ahí elegimos La mascota Aquí tenemos que matar a 5 cerditos Ahí está Cerditos fuera Lo que se ve Es que hay una burrada de gente Eso que era El juego lleva poco tiempo Y ya vemos que tenía Treinta y pico servidores Y ya vemos que Aparte de que son un montón de servidores Están todos sobresaturados Vale, ahí vemos a la mascota Parece que podremos llevar Un montón de mascotitas Este que sigue por ahí atacando Vemos ahí nivel 29 Si sube bastante rápido de nivel Y ya salimos de la ciudad A ver, ¿qué tenemos por acá? Unos cuantos enemigos En media hora parece que nos dan aquí una recompensa No, una recompensa, ¿no? Yo creo que es un descuento durante media hora Básicamente si queremos comprarlo Pero ya sería con dinero real Por acá ahí tenemos las habilidades Vemos los materiales que nos piden para mejorarla Y por aquí de momento Pues nada más Esto me lo equipas Más poder de combate Poder de combate Nos lo indican aquí arriba 21.510 Ahora parece que toca Recolectar Listos Vale, otra más completada Otra vez habilidades Que ahora mejoramos esta otra Pues nada La mejoramos Y a seguir ¿Dónde me lleva esto ahora? Teóricamente no hemos cruzado ningún portal Sin embargo Me lleva aquí A un mapita nuevo Vale Puede ser una especie de mazmorilla pequeña Contra un bosecillo Tiempo que tenemos para acabar con el bosecillo 2 minutos y medio Vida por 14 Vida está por 3 Esto está Se lo vuelan 0,5 Me gusta el arquito Equipamiento azul Eso es bueno Más monedillas Y salimos del mapa Por acá Otro boss A ver si le baja rápido la vida No debería durar mucho Vemos nuestra vida Podemos ver sobra Y lo que no hay por ejemplo Es si por algún lado Tenemos pocioncillas de curación Yo no las vi Sí, ya le estoy dando A ver si me dejas equipar Está completando las misiones por detrás Ya empieza a subir el pin Ya vemos ahí Estamos en 200 milisegundos Eso no es bueno Imagino que también dependerá bastante De la cantidad de gente Que tengamos por pantalla Lo bueno es que de momento No hemos llegado a pin 300 Que suele ocurrir bastante Con los juegos asiáticos Dentro de lo que cabe Se está manteniendo Más o menos decentemente Sin embargo aquí mira 50 milisegundos Aquí vamos para ir mejorando esto Deberíamos de ponerlo al tope Lo que sí que se ve Es que la bolita por ejemplo Que debería de aparecer ya desde fuera No nos sale Tenemos que entrar en la pestaña Para ver si podemos ir mejorándolo Por acá Nada más No sé por qué sigue saliendo ahí La bolita roja Si ahora mismo aquí Pues ya no le podemos hacer Más nada Luego Habilidades Venga Esta de aquí Por aquí Por aquí tenemos a la mascotilla No sé si me dejará darle esto Para darle experiencia Ahí está Pero no da para Subirlo de nivel Todas las mascotas De momento solo tenemos esta No tenemos mucho donde elegir Más Equiparme esto A ver si me deja Ahí está El adornillo ese Que por encima nos da Unas pocas de características Bueno de stats mejores Más 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 Ajustes Varios Sistema de juego Estos de Al principio Son los gráficos Y me creo que a la derecha Del todo Serán los mejores Quiero pensar Vamos Por acá Logros En este momento Solo hemos completado Esos dos Y A seguir con las misiones Ahí tenemos las minas Y salimos Que sigan minando No sé el tiempo que tardarán Ahí en minar Y luego También vemos ahí El simbolito de la Montura Por si queremos llamarla o no Ahí abajo a la izquierda Ahí nos dan el check-in Tú conmigo Podemos ahora sí Subir de nivel aquí A la montura Y aquí creo que Tenemos por Reclamar más Vamos a ir por la mazmorra Tiempo que tenemos Para acabar con esto Dos minutos y medio Son 24 Ya está La cosa ha sido rápida Ahí se los usamos Más Por acá Ahí sí que tenemos el check-in Por aquí otro más Úsamelos Y aquí Quedan pendientes Vale Este ya lo hemos hecho una vez Podemos hacerlo dos veces más Pero esto viene siendo Badmorras Básicamente Y aquí tenemos otra más Yo casi Intentaría Hacerla las tres veces 3, 2, 3 Tiempo No me deja hablar con este Level 85 Pues yo por lo que veo Aquí de momento No me dejan hacerle nada Y Supongo que tendremos Esperar que acabe De vinear el otro Para poder hacerle algo Y esta otra Aquí tenemos la mazmorra Esta de nivel 49 Vemos la recompensilla No me deja ver Ninguno más Para aquí Para la derecha A este casi igual Que mejor esperamos A subir de nivel Para acceder a otras Ya que solo Imagino que solamente Nos dejarán ir Tres veces al día Entonces Cuanto mayor sea el nivel Para obtener mejores recompensas Pues mejor Y bueno En principio Yo esto Lo voy a dejar acá Nos vemos Chavales